¿Qué onda chamacos? Lamento informarles que el canal ya no es el mismo de antes, hay poco apoyo, les agradecería que compartieran el video, gracias por todo. Chamacos, suscríbanse al canal y compartan los videos, haganlo por la familia, tengo fe que sí. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ASESINATO CUADRUPLE IMPARABLE RAC RACHA DE ASESINATO Tengo miedo en este momento RACHA DE ASESINATOS ¿Piensas que no soy una puta verga mijo? ¡Un puto pvp hijo de tu puta madre! RACHA DE ASESINATOS ¿Qué hombre tan salvaje tan luchón? ¡Cóllete a mi madre! ¡Oh shit! ¡AWEN! ¿Why are you running? RACHA DE ASESINATOS 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 ¡AWEN! 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 RACHA DE ASESINATOS RACHA DE ASESINATOS RACHA DE ASESINATOS